La tristeza ha rodeado al mundo del espectáculo, pues se ha dado a conocer el sensible fallecimiento de la cantante y actriz Olivia Newton-John. Te damos la bienvenida al escáner de los famosos. El día lunes 8 de agosto del 2022, el esposo de la cantante John Sterling publicó un comunicado en el que daba a conocer que Olivia había perdido la vida. Newton-John estuvo luchando contra el cáncer por más de 30 años, utilizando tratamientos un poco agresivos para su cuerpo. También experimentó con la medicina vegetal, etc. y a la edad de 73 años ya no pudo resistir más. Ella es recordada por el papel protagónico en la cinta Vaselina, donde pudo mostrarle al mundo su enorme talento para el canto y para la actuación. Debido al cáncer que padecía, estuvo muy dedicada con el fondo de la fundación Olivia Newton-John, que está dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. Incluso cuando su familia dio a conocer el deceso, pidieron que en vez de costosos arreglos florales, la despidieran con donaciones para la fundación en la que ella creyó por tantos años. Olivia fue diagnosticada con cáncer en el año 1992 y pudo mantener el tumor en remisión hasta el año 2017, cuando los doctores detectaron que se había extendido a más partes del cuerpo, así que ella tuvo que cancelar una gira que recién había anunciado, pues la cantante jamás dejó de trabajar y tan solo en las vegas se estuvo presentando hasta el año 2015. De acuerdo con el New York Times, la cantante perdió la vida en un rancho que está ubicado al sur del estado de California, mientras estaba acompañada de familia y amigos. A Olivia le sobrevive su hija, Chloe Latancy, de 36 años, y su esposo John Sterling, con quien estuvo casada desde el año 2008. Uno de los actores que inmediatamente se pronunció al respecto fue John Travolta, que fue su amigo por más de 40 años y a través de redes sociales escribió, Mi querida Olivia, hiciste que todas nuestras vidas fueran mucho mejores, tu impacto fue increíble, te quiero muchísimo, te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo, tuyo desde el momento en que te vi y para siempre, tu Dani, tu John. Olivia estuvo a punto de no hacer esta película, pues era muy grande para el papel, ya que en ese entonces ella ya tenía 28 años, mientras que Travolta tenía 23, pero fue él quien la animó a quedarse con el papel. Después de esto, ella tuvo participaciones muy importantes en la pantalla y también su música tomó popularidad, sus fans siempre la apoyaron y sin duda fue una de las artistas más completas del espectáculo. Descanse en paz, Olivia Newton-John. Gracias. 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 Gracias.